¡Buenos días! ¿Qué estás desayunando? ¿Está rica? La verdad, con la hamburguesa que nos echamos ayer Ya no se me antoja nada Ya estamos listos, ya tiene su maleta Yo ya tengo mi maleta Es tiempo de irnos, amigos Solo que Gigi termine su avena Ya llegamos al aeropuerto Ya compramos unos pretzels Con chocolate, que siento que es una gran combinación Se merecen un Oscar Chocolate blanco Chocolate blanco con pretzel A ver, pruébalos ¿Bueno? Está bueno Yo quiero saber si las personas que ven Nada más que comenten aquí abajo Si yo hago esto, ¿qué estoy haciendo? ¿Y si hago esto? ¿Qué está haciendo? Porque luego muchos no saben Amigos, ya vamos para Monterrey, la neta Pero todavía no vamos Ya estamos en el aeropuerto para irnos Lo padre es que... Y extrañamos a Milo Y vean esto, vean esto, vean esto Ahí está Milo El punto es que ya lo extrañamos Ya queremos llegar a la casa La neta, ya quiero acostarme en mi cama ¿Tú no? Milo Siempre se mueve Yo ya sigue intentando hablarle a Milo Milo, 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 Milo Milo No me pela Milo ¿Sí lo ven? Es que si algo tienen que saber de Milo Es que vive en depresión O sea, le encanta estar dormido Le encanta estar acostado Estoy levantando ¿Ya? Ay, buenos días La neta nos emociona mucho Cuando le hablamos a Milo por la cámara Porque, digo, nada más lo dejamos un día Pero pues se quedó solillo Entonces ya queremos llegar Abrazarlo Darle amor Amigos, wow Cerré los ojos y aparecí en Monterrey Tenía mucho sueño ¿Tienes sueño? Sin nada Miren nada más A dónde estamos llegando Acachile Amigos, esto es algo que hemos estado preparando Gigi, sus papás Y yo obviamente Para todos ustedes Un lugar donde van a poder comer Unos mariscos que están deliciosos Adelante, caminante Ah, miren nada más Ahí está mi suegro Comida, comida Y como vamos llegando directamente de San Antonio Pues dijimos, ¿sabes qué? Hay que venir acá a Chile Porque ya está disponible, ¿no? Para el público en general Y a domicilio también Y a domicilio también Que ganan los Spurs Que ganan los Spurs Si vienen a Cachille Si son de Monterrey Y andan por zona Cumbres Pueden venir aquí a Cachille Y si dicen que lo vieron aquí Les van a dar algo extra Un regalito Un regalito Están bien, bien ricos Se los recomiendo cañón Vengan y prueben Y ahorita les vamos a enseñar Como todo lo que venden aquí Y está haciendo magia Tengo hambre Ahorita les vamos a presumir Lo que vamos a comer Los vamos a antojar Ya llegaron las empanadas de camarón A ver, flaquita Alzumecha Se ven deliciosas Vean, estas son Pedimos cinco ¿Están buenísimas? Bien buenas Ahora yo las tengo que probar A ver, dame ¿Esta? Sí ¿La mía? La tuya Sí, dame la tuya Bueno, yo agarro Monang A ver Vamos a probar Y aparte está grandecito el camarón Mira Y no le pusiste a nosotros Cuando vengan a Cachille Pídanse unos empanaditos de camarón Están bien buenas Bien buenas Y continuamos con estos Camaroncitos empanizados Son spicy Son spicy Vámonos Vamos a hacer testes A ver ¿Cualiente? ¿O no? ¿Eh? ¿Ya se morda? Bueno, vamos a hacer testes Guau Se vio delicioso Está crunchy Bien rico Perdón que andamos un poco dormidos Pero no dormimos nada Están súper buenos Muy buenos Con nada más de ver tu cara Mordiéndolos A mí eso así como que Agua a la boca El chef quiere probar también No sé si Poniéndole esta A tu salsa en la salita Haciendo experimentos Con mi suegro No bueno Está buena Está queda rico A ver Vamos a probar A ver si es cierto Provechito Está muy rico Está chido Muy muy rico Guau Llegaron los cuñados El cuñado Pato Hola No El cuñado Pepe El cuñado Pato 2 Pero bueno Pueden ir a Arroba Cachile Punto MX Y si viven en Monterrey Y si viven en Monterrey Viven por zona cumbres O cerca Pueden pedir a domicilio Y se los llevan Si o no Si nos manda una foto Y nos etiqueta Andale Les mandamos saludos A los que pidan Si Jalo 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 No significa que es saludable Jalo frutal O sea El mío se sabe rico Y el de ella A que no Pero bueno amigos Hasta aquí el día de hoy Estamos súper súper cansados De hecho Gigi ya se durmió El día de mañana Tenemos una escapadita Fuera de la ciudad Que le tengo una sorpresita A Gigi Y ustedes nos van a estar acompañando Así que Si quieren estar pendiente No olviden de suscribirse De darle like De comentar De compartir De hacer todo lo que quieran Ustedes hacer Y de detenerse un momento A agradecer un poquito De todo lo bueno Que nos pasa En nuestras vidas Estoy bien bien feliz Por compartiéndose Estos videos Con ustedes Que definitivamente Sin ustedes Nada Nada sería posible De lo que me pasa En mi vida No podría pagar Ni siquiera esta casa No podría pagar nada Todo es gracias a ustedes Me tienen muy feliz Muy tranquilo Muy estable En mi vida Y también En nuestras vidas De Gigi Y mira Y nada Quería detenerme un poquito A agradecerles Recuerda si llegaste hasta aquí Hasta este momento Ve y comenta Aquí abajo No sé Dejaste la luz prendida Para que la gente Se saque de onda Y es nada más para eso Pero bueno amigos Nos vemos el día de mañana En un nuevo Vlog Aquí en su canal favorito Recuerden que los queremos mucho No olviden de seguirnos En nuestras redes sociales Como ArrobaGusapian Y ArrobaGigimoncho Nos vemos el día de mañana Y recuerden que Baby You rock baby ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal!